Y mi hermano, si papá lo encontré aquí en Inchema de Ami mi hermano, claro papá, que es de todos viores de eso, dale, dale, dale. ¡Peruco! ¡Qué huerto médico, qué buena! Hacere cuando tú me vas a ayudar con el problema que yo hable con usted. Ay no se preocupe, que yo no voy a resolver su problema de próstata. No papá, menos mal, me haría muy feliz. Y ahora que estamos en la Yuma, vamos a patear la lata. ¡Ahora sí! Gracias por el empujo, Oscar Lucho, de eso se trata. Bienvenidos a otro programa de Pateando la Lata USA. Muy patrocinado por Alex Chon Tatum de Estudio. Vamos mi chiquitica, que te vuelva a hacer un tatuá. Deja la confianza, hazme el favor. Ponchala aquí, nos vamos. Te lo ponemos así. Mira, mira papi, mira que lindo de vida, la verdad que aquí en Alex Chon hacen belleza. Belleza, belleza. Me voy a tatuar el nombrecito tuyo papi, aquí en la isla. Oye, sí, sí, ¿eh? Te gustaría, ¿eh? Sí. Ay papi, yo siento que ya es tiempo de dar un paso más en nuestra relación. Sí. Ay sí papi, yo quiero vestirme de blanco. ¿Ah sí? Sí. Ya lo tengo. Mañana te inscribo en karate. ¡Ah! 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 Sí, yo, sí, Caribbean Lending, sí, yo mandé una pila de cosas. ¿Y cuánto, cuánto es que me cuesta todo eso por ir por Caribbean Lending? Eso cuesta baratísimo, baratísimo, Caribbean Lending, baratísimo. ¿Verdad que sigo a gira? ¿Y cómo tú estás? Mi hija aquí enamorada, tengo un novio. No. Mentira Artura, ¿un novio? ¿Y a qué se dedica? Él es Otorrino Naringolo. ¿Oto qué? ¡Ay que vaya otro vago como el mío! ¡Ah! ¡Feliz! ¡Feliz! Oiga, ¿usted no vio quién dobló la esquina? No, no, no. Ya yo cuando llegué aquí, ya la esquina estaba doblada. ¿Ves? ¡Ah! 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 Entonces mi vida, mira, como tú puedes observar tenemos todos los equipos de aire acondicionado nuevos y con todas las garantías. Pero además de eso, nosotros te conectamos el aire acondicionado en tu casa. Y nosotros te compramos el tuyo por 500 pesos. Dime si Air Solucho no es lo mejor. ¿En serio? En serio. Y mira, una gorra para el esposo suyo, cortesía de Air Solucho. ¡Qué amable! ¡Deja que se la diga a mi esposo! ¡Dale, mi amor! ¡Dale! 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 ¡Oye! Te estoy buscando hace una hora porque lo que está pasando no me gusta. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Tú sabes lo que están diciendo aquí en el almacén? ¿Qué? Que tú y Dios nos dimos un beso en la boca. ¡Oye! ¿Qué cosa es eso, papo? Mira, yo reviento si yo cojo a alguien diciendo eso. ¿Tú se lo dijiste aquí? ¡No! Entonces parece que no vieron. ¿Qué te pareció la playita grill, cariño? Me encantó. La comida es espectacular. Viste que buena me voy acá. Ahora que vas a pasar al siguiente nivel, necesito confesarte una pequeña historia. ¿Una pequeña historia? Seguro la de tu pipi. Ay, mi amor. Me voy que tengo que hacer la reservación para Turquía. Sí. Viste que contenta la tengo, ¿no? Con esto de Gold Travel, unos pasajes, unos paquetes increíbles. Sí, cabrón. No, pero contenta está la mía. ¿Sí? Papi, le acabo de regalar un anillo de diamante, cabrón. ¿Pero qué pasó? ¿Te volviste loco? Sí, bien pegado. ¿Cómo un anillo? Pero si hay un televisor, una cafetera, algo más barato. Acho, cabrón. ¿Y de dónde voy a encontrar yo un televisor, una cafetera falsa? ¡Oye! Pateando la lata hay un aceite. Te recomienda. La página demanda saldo. Con envíos de combos a todas las provincias de Cuba. Combos de café, combos de medicamentos, de alimentos celulares. No, no, no. Y electrodomésticos también, eh. Pero además de eso hay combos express específicamente para las provincias de Santa Clara y de La Habana que llegan entre 24 y 72 horas. Por charaquino. Y el pateando la lata en la USA. Oye chico, ¿tú estás leyendo o qué? Leyendo, ok. Ok mi vida, ok. ¿Qué? Estoy en yo, qué barato. Pepe me trajo a comprar. Dale, te dejo. Pepe, ven acá, mi vida. ¿Qué te pasa? Que te veo distraído. Mira que sabes más bonita. El problema es que tengo un problema. Pepe, espérate, espérate. ¿Tienes un problema? No, Pepe, no. Todos tus problemas son nuestros problemas, mi amor. ¿De verdad, mi vida? Sí, mi vida. ¿Nuestro problema todo? Bueno, déjame decirte que nuestra secretaria va a tener un hijo nuestro. Pepe. 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 Mandé los teléfonos con Seven Wilders. Estoy contentísima. Llegan en una semana. Se me está cayendo el mundo arriba, chaval. ¿Y eso por qué, Verupo? Nada, papa. La jeva mía me dijo que en 30 días no me iba a hablar. Ay, las mujeres son así. Eso no es tan grave. Que no es tan grave. Imagínate que hoy se cumple el plazo. Padre, ya están las cortinas de la sacristía. Así que puede contar con Horizon Blind siempre que quieran. Gracias, hombre. Gracias, gracias. ¡Alcalde! ¿Cómo está usted? Menos mal que lo veo, menos mal que lo veo, hijo. ¿Qué pasó? Es que tengo un burro muerto en la puerta de la iglesia. Sí, pero es deber de Dios enterrar a los muertos. No, no, no. Mi deber es comunicarse a los familiares, hombre. ¡Eh, Urbino! ¿Cómo anda, cura? Vino a hacerse la sonrisa con Lubín. Mira. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó que dé? Vean acá, Urbino, yo pensando el otro día. ¿Qué se hizo el sobrino suyo ese que se quedó allá en Cuba? Allá, mija, es lo mismo. Es un muchacho siempre soñador. Desde chiquito soñaba llegar a los 40 años para que se le cumplieron sus sueños. Una buena casa, un buen carro, un buen trabajo. ¿Verdad? ¿Y se le ha cumplido algún sueño, Urbino? Bueno, al menos uno ya se le cumplió. ¿De verdad? ¿Cuál? Ayer cumplió los 40 años. ¡Ah! Yo me he rumado porque usted se me sale la vida por tu diario. ¡Eh, eh, eh! ¡Oye, eh! ¡Para, papi, para! ¿Qué pasó? En la Palajal de Oguichov y corriendo. Papi, ¿pero qué tiene? ¿Usted qué está tomando? Esto es agua, agua. ¿Agua? Sí. Oye, ¿esto es vino? ¿Es vino? ¡Ay, Dios mío! Estamos en presencia de un milagro. ¡Gracias! ¡Milagro que tú vas preso! ¡Oye! 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 Patián de la lata USA tiene un nuevo patrocinador. Two Way Travel. Y Maylin nos va a hablar un poquito sobre la agencia, ¿verdad? Así es. Nuestra agencia Two Way Travel tiene las mejores tarifas de vuelo. Renta de carros, renta de casas, hoteles, envío de paquetería a Cuba. Así que nada, viaja con Two Way Travel, la agencia que todos lo saben. Voy a la quina. Peruco, espectacular las promociones que hay en Two Way Travel. Tienes que aprovecharlos. Ah, por eso yo vengo para acá, papá. A seres de madre. Qué preocupación tengo, mi hermano. Tú sabes lo que es que los teléfonos Samsung esos siguen cobrando vidas, papá. Mira, ahora le tocó a Francisco el socio nosotros. Francisco, ¿qué le pasó? No, ni me digas nada, papá. Imagínate tú que Francisco puso a cargar el Samsung Note 7D mientras dormía, papá. Eso le provocó heridas en todo el cuerpo. No, le explotó. No, mi hermano, la mujer le cogió la contraseña. Venga, yo lo veo que está un poco gordito, pero yo creo que cabe. Le voy a dar un paseo porque hace fiesta para que usted vea. De verdad. Aquí se hacen las mejores fiestas para niños de todo Miami. Fiestas, cumpleaños, todo. Venga, ¿las mates son de verdad? No, son para los niños. ¿Y no ponen pajaritos ni nada para los niños? ¿Le gustan los pajaritos? Me encanta, yo creo. Le voy a hacer un test mental de pajaritos. Dale, dale. A ver, imagínese que ahí ahora hay cinco pajaritos en una rama. Sí. Y usted casi así le tira una piedrecita. ¿Cuántos pajaritos quedan? Ninguno, pues salen volando. Ay, mire, esa no es la respuesta. La respuesta es que quedaban cuatro. Pero me encanta su manera de pensar. Yo le puedo hacer una. Claro. Para entrar en la cosa. Mira, hay dos muchachas tomando helado. Ajá. Y una lo muerde y la otra lo chupa. ¿Cuál helado es que has asado? Bueno, yo calculo que la que lo chupa. No, la respuesta es errónea. La que tiene puesta el anillo. Bueno, me encanta su forma de pensar. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo te traje al mejor estudio de todo Miami de tatuaje. No, es verdad. ¡Ah, le echó un tatuaje! ¡Ah! Ahora, yo quiero que tú te hagas lo que yo quiera. Mira. Ven, ven. Esa misma cara que tú tienes ahí. Esa misma. Pero con la cara mía en el muslo. Dale, dale. Ahí que te lo hagas. Dale, mamá, dale. ¡Martina! Cera, ven acá. ¿Cómo estamos? Ven acá, papá, ven acá, ven acá. ¿Cómo es eso que la jevita mía me contó a Cera por qué tu mujer se fue de la casa? Beruco, ¿vos sabés borrar los chats de Whatsapp? ¡Claro que sí! ¡Mi hermano! ¡Pues yo no! ¡Papá! 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 Dime, niño. ¿Qué es un mercenario? Niño, un mercenario es un hombre que matarías a su madre por dinero. ¡Ah, ya! ¡Como los abogados! Oiga, sí, usted puede comprar en nuestra página web y se lo enviamos a cualquier lugar de los Estados Unidos. Sí, claro que sí. ¡Padrino! ¡Padrino! ¡Qué bueno! ¡Padrino! 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 ¡Papá! 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 El niño se está poniendo chinito. Y dice mi mujer que ella comía mucho arroz cuando era niña que es por esto. ¡Claro! ¡Claro! ¡Eso mismo te pasó a ti! ¿A mí? ¡Tú tomas mucha leche de vaca! ¡Sí! ¡Como usted lo sabe! ¡Por eso! ¡Porque mira que talos más lindos te están saliendo! ¡Mira! ¡Lindos! 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 ¡Déjame un poquito de tumba! ¡Qué lindo! Ay, usted es William Díaz, el de la joyería. ¡Qué placer tenerlo aquí! A ver, usted me dijo que quería un pasaje para... Quiero un pasaje para la Florida solo ida. ¡Ah, ya! Un pasaje para la Florida solo ida. ¿Y usted? Un pasaje para Nueva York. ¡Solo York! ¡Sálgame! Hágame el favor, salga. ¡Lindos! 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 ¡Sí, papo! Dejó la paquetería esa, la mandé por Caribbean Landing. ¡Claro que sí, mi hermano! Eso te lo ponen rapidísimo allá, en Cuba. ¡Dale, dale! ¡No, déjame avisarle al jefe, espérate! ¡Jefe! Jefe, vácelélo. Ya mandé aquí a la oficina. ¿Qué problema por allá? Oye, qué cosa... Nada más que llaman, para molestar a uno... Los envidiosos esos que me tienen odio, lo único que hacen es alterar a uno... Papá, 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 suave, jefe, 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 no se ponga así. No se ponga así que la gente tiene una cantidad de cosas lindas que decir de usted. ¿De mí? ¿Y? ¿Usted quiere ver un poco? Claro que sí, mi hermano, lo que está esperando es que se muera. ¡Ah! 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 Y aunque se las ve de macho y conquistador de nenas, él vive pasando penas. Y si busca novia un día, es que William Joyería le ha prestado la cadena. ¡Ah! 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 Esta él no me la prestó, eso es muy mal, se te entiende, si aquí barato se vende, yo fui el que se la compró. Mucho bien. Si una señora que entró hoy por William Joyería, dijo perdón no sabía, frente a las personas buenas, que además de las cadenas, la jirafa se vendía. ¡Ah! 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 ¡Eso es Kamal! ¡Eso es Kamal! ¡Oye! ¡Puncha lo aquí no! ¡Eso es Kamal! 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 ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Mira mi hermano! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira lo que viene! ¿Tienes una chiste vieja de patrón de lata? Por eso mismo. Pero es que tú me estás diciendo vieja. No, no, no. Sereno, digas. Esto es la cosita más linda que tiene este programa. ¡Ponchalo aquí, no! ¡Pepe! ¿Pero y esto qué cosa es? Ay, mi amor. ¿Qué tú haces medio desnudo en el medio de la calle, Pepe? Te ha ocurrido una desgracia. ¿Qué pasó? Que lo he perdido todo. Todo. Lo aposté todo y lo perdí todo. Los zapatos, la camisa, el reloj, hasta la jipeta. ¡Ay, Pepe! ¿Un día de estos me vas a apostar a mí también, viejo? Oye, quiero que sepas que te aposté. Lo que pasa es que nadie te quiso. Nadie te quiso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Te rompiste el senador! No. ¡De celador! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le pasó, compadre? ¿Qué le pasó? ¿Qué me pasó? Compadre, mira para allá, mira. ¿Tú ves el hueco ese de ahí? Sí, yo lo veo. ¿Tú lo ves? ¿Yo lo veo? Bueno, yo no lo vi. ¡Qué había nada! ¡Qué había nada! ¡Núdense! ¡Te recomiendan! ¡El Solution, cabrón! Donde se hacen mantenimiento, reparaciones e instalaciones de aire acondicionado. Este es el lugar que te va a hacer pasar tu verano como si estuvieras en el Polo Norte. ¡Pónchalo, amigos! ¡Pateando la lata en la USA! ¡Ay, Serpentín, qué bien hicimos entre ellas mamá y papá aquí a la playita gris! ¿Viste lo bien que la están pasando con los que estén vivos? Y comiendo pescado, que es lo que les gusta a ellos. ¡Están agotando, están agotando! ¡Ay, chicos, qué bonita pareja ellos hacen, ¿verdad? Sí, sí, qué bonita. ¿Y tú sabes cuántos años llevan ellos de casados? 50. Oye, Serpentín, ¿y por qué tú lo sabes? ¿Ellos te lo dijeron? No, pero tu papá se pasa repitiendo todo el tiempo. ¡Ay, Dios mío, llego medio siglo de agonía! ¡Ay, Dios mío, por favor! ¡Estáganese delante mi Serpentín! ¡Por ahí lo que me ha dicho mal! ¡Calla, chicos, vaya! las cortinas que mañana están listas orison blind siempre cumple eso es una pasada hombre gracias hombre hombre menos mal que lo veo usted no se acuerda cortina consulta yo no se hubiera traer la suegra lo he llamado tres veces hombre difícil porque a mí nada se movía a ver de luna al día cuánto gusto olvidadizo de luna al 10 al cual la pregunta mejor de lo mejor de lo que aprovechando que está muy barato mira este que vestido más bonito mira para que usted se case vestido blanco mira altura altura no me está haciendo así con la cabeza altura que todas las mujeres de la familia de nosotros se han casado vírgenes y usted debería hacer lo mismo que hay en la gente del barrio me estaba diciendo que usted estaba en tremenda cochina con el novio suyo en el parque para mí la gente del barrio es tremenda chismosa tremenda chismosa oiga me ven a uno acostándose con cualquiera y ya dicen que es el novio al solucion los mejores en los aire acondicionado y como lo repara y son las penas sirve para la circulación y como bronco dilatador bronco dilatador mi hermanito tú me puedes repetir ahí por escrito lo que acabas de decir por favor pero palabra por palabra como lo acabas de decir para que la gente vea que no soy borracho por gusto vieron el chiste ahora vamos con otra versión acción al solucion los mejores en los aires acondicionado y repara y los ojos los locos el mío las cosas de internet que van descubriendo mira el alcohol aparte de ahogar las penas sirve para la circulación y como bronco dilatador bronco dilatador bronco dilatador es cuando te fuerte el aire que tú tomas alcohol y entonces te dilata y respiras perfecto tú me puedes apuntar a eso ahí anótame eso ahí por favor y eso para qué no para que la gente vea que yo no soy borracho lo que soy es asmático 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 ya su teléfono está reparado recuerde seven wireless siempre a su disposición verdad que gracias muchachita gracias puchito dime cómo te sientes hijo ay so so más o menos y seguiste mi consejo de dormir con la ventana abierta si tres días durmiendo con la ventana abierta me imagino que el asma ha desaparecido no si desapareció el asma el reloj la computadora y todos mis juguetes sexuales puchito batiendo la lata USA les recomienda el dealer de molina no quiere comprarse un carrito vea molina brosel ay usted es el que vende los carros bueno yo soy el que los anuncio ay mi vida yo tengo un problema porque yo necesito un carro pues tiene que ir a molina si pero yo no tengo residencia no importa ni pasaporte ni ningún papel nosotros ni dinero nosotros siempre le vamos a resolver usted solamente tiene que ir allí y conversar con molina para que usted vea y donde es eso queda en leyum y la cuarenta y uno de lis ah ya y tu me puedes llevar porque yo tampoco tengo en que ir ay no pues yo la llevo yo la llevo y vamos para allá punchalo aquí no 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 a mi no me va a punchar nadie a mi no bueno nada si tienes algún problema doctor piercing alex chidón de tu estudio sin ningún tipo de problema para que te va a contar este disco pipo tu sabes que anoche yo y mi esposa erga si platicamos el sexo con sadomasoquino ah si? pero que hicieron se pusieron las esposas ah tio no 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 papa nos sentamos a ver el video de la boda Mamita, sepárame una corona de Ochu y dos de Yemayá, que vienen unos clientes importantes. ¡Eh! ¡Madrina! ¿Cómo estás? Bendición, mi vida. Gracias, mi amor. Oye, qué bonita tienes en Yemayá. Eres una fiera. ¿Y cómo se va a poner? Sí. Ve acá. ¿Y el padrino dónde está, chica? Que yo me quiero hacer una consultica. Ay, pura, no me digas nada. Si lo ves, empuja lo que es el cartón. Ay, María, ¿qué pasó ahora? Ahora que le ha dado por ir a plantar a las Bahamas, se pasa el año entero por allá. Y a la casa, viene solo un mes. ¿Solo un mes? No te preocupes, muchacha, que un mes se va volando. Oye, no vas a pasar rápido. Nacho, cabrón, pero claro que tienes que estar conectado, si estás conectado con los mejores. Conme, con esta, cabrón. Por eso tienes tu recarga tiempo, como tiene que ser. ¿Qué pasa, malandrín? Buenas tardes, alcalde. ¿Vamos a tomar algo? Sí, sí, pero ¿de quién? ¡Tambín, hombre! ¡Tambín! ¡Eh, qué güey este es Lucas! ¿Qué es lo que tú haces aquí? Acá, en Tubeway Travel, comprando un pasaje para irme lejos. Estoy peleando con mi suegra todo el rato, todo el tiempo. ¡Ni me digas eso, mamá! La suegra mía me tiene loco, mi hermano. A cena no me da privacidad con la jevita mía, mamá. Imagínate tú que ahora se le ocurrió hacer esta noche una fiesta de chicas malas. ¿De chicas malas a su edad? Sí, mamá. Mala de la rodilla, mala de la presión, mala de la cintura, mala de la columna. ¡Oye, mamá! ¡Oye! Y entonces, el doctor Lubin me estaba explicando que cualquier persona que no viniera aquí, que no viviera aquí en Miami, se puede hacer un diseño, sonrisa, lo que sea, y él los hospeda tres días gratis en un hotel. ¡Urbino, que usted me mira tanto! Que yo estaba pensando que si esos senos suyos dieran leche, podríamos botar a todas las vacas de aquí, de la finca. Bueno, si usted lo dice. Y si ese trasero pusiera huevito, podríamos botar a todas las gallinas que hay en la finca. ¡Urbino, ahora yo, reparando en eso que usted me está diciendo! ¿Usted sabe que si usted hiciera el amor más mejor, pudiéramos botar a todos los trabajadores de la finca? ¡Pateate la lata, USA! ¡Le recomienda! Inche Miami, la mejor botánica de toda la florida. Con servicios online y te hacen entrega en todos los Estados Unidos. ¡Por Chamaquino H! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío, Artura! ¡Qué bien es, don mío, con los aires acondicionados de H-Solution! ¡Eso fue lo mejor que nosotros pudimos hacer! ¡Mira, a pata abierta! ¡No, y qué bien va a comer ahora cuando vea lo que yo le tengo! ¿Verdad? ¿Qué cosa es? ¡Ja, ja, ja! ¡Mija! Dile, le tengo una cosa que usted nunca en su vida ha comido. Me extraña que yo no haya comido agua en la vida. Pero lo peor no es eso. Usted va a crear un vicio de comer esto cuando lo pruebe. ¿Pero qué cosa es? ¡Tía, un rabo encendido que le estoy haciendo de este tapón! ¡Altura, ya está faltando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está faltando! ¡Ya está faltando! Oye, papá, cuéntame cómo te hago el celular que te vendí aquí en Seven Wires, mi hermano. Fíjate si me va bien, que es una gozada. Mira la foto que hace la mascota. ¡No, mi hermano, cosa más fea! ¡Ay, chicos! Hablando de mascotas, el piso mío sigue inteligente. Ahí me da la patica, juega conmigo, santa y además me cuida la casa toda la noche. Para inteligente el mío, chaval. Ajá. Que aparte de vigilar la casa, me lava, me frega y hasta me plancha, hombre. Nada, papá, mírate eso. Mascota inteligente, el puerco que yo tenía, mi hermano. Eso sí era inteligente, papá. ¿Y qué le pasó? Nada, papá, se electrocutó. ¿Con un rayo? No, no, mi hermano, pegando dos cablas, arreglándome el televisor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde lo puso el telepata? Aquí está. ¡Ay, mira, me dio el mensaje! Le llegó la recarga a mami de media conecta. ¡Qué bueno, qué rápido! ¡Oye! ¡Buena, buena! ¡La belleza latina! Mucho gusto, perfecto, el ricote de aquí. Pues yo soy Georgina, la telepata. ¿La qué? Telepata, Leo Mentes. ¿Ah, tú lees la mente? Sí. ¿Tú lees la mente? ¿Tú estás leyendo lo que estoy pensando? ¿Y qué tú crees? ¡Ah! ¡Vaya, tumba la wifi! ¡Tumba la wifi! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Sí, qué buenos días, ¿no? ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! Tremendo lo que formaste anoche en la playita grill. Sí, sí. Oye, no, verdad que estaba bueno eso. Lo pasamos muy bien. Sí, sí, sí. Lo que tú sabes, chica, que amanecí un poco adolorido. ¿Tú sabes? Sí, verdad. ¿Cómo no vas a estar adolorido, mi amor, si cogiste tremendo tronco de borrachera? Eh, mi mamá, pero lo tanto fue tanto. ¿No es que eso es genial? ¿Qué lo fue tanto? Imagínate tú que te atropellé un carro y te diste a la fuga. Mira, mi favorita, desaparece, vení para allá. Por ahí, no se asusten, no bañaste. Asqueroso es no bañaste. No bañaste. Ok, ok, entendido. Entonces, el vuelo Miami-La Habana con tu Bay Travel ya está listo. Arriba, pasajeros, abordar. ¿A qué? Abordar. Ah, pero yo no puedo abordar porque se me quedan las agujas en la calza. Pero si tienen que avisar a uno, voy a mi casa a buscar la agua. Pero no me hagan líneas, vamos a reírpas. Bienvenida. Vamos con las agujas, vamos con las agujas y yo me esperan. Y amiga, ¿por fin pudiste mandar el paquete a Cuba? Pero niña, claro, con Caribbean Landis ellos son los mejores. Ay, qué rico. Cuéntame, ¿qué mandaste? Mira, Kiki, 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 Kiki. ¿Qué que hacer es para oírte, mi hermano? ¿Qué te pasa? No, es que yo te he enamorado de la rubia esa y no sé qué decirle. ¿A hacer? ¿A decirle cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? ¡Claro! ¡Rubia! ¡Cualquier cosa! ¡Kiki, Kiki! ¡Cualquier cosa! ¿Qué es lo que te digo, qué es lo que te digo? Ay, está aquí batiendo la lata de U.S.A. Hoy patrocinado por Alex Chon Tattoo Studio. Mamá, ¿se le vamos a hacer de un tatuaje? Que no. Dime una frase bonita, a ver. A ver, yo te voy a decir una frase que te va a convencer. Mira, mi hermana, tú tienes que disfrutar el presente porque el ayer ya fue. Y el mañana puede ser que lo llegue. Dime. ¿Qué es lo que te va a dar, niña? ¿Te convencí? Sí. ¿Viste? La convención. ¡Para el chabotillo! Niña, sí, los paquetes con otra es buenísimo. Estoy en un super hotel ahora. La próxima vez vienes conmigo. Dale, un besito. Eh, buenas. Hola. Buenas, ¿cómo andas? Oye, Mima, ¿tú crees que yo me pueda quedar hablando un ratito aquí contigo? El problema es que se me perdió mi mujer. ¿Se te perdió tu mujer? Sí. ¿Y cómo te puedo ayudar yo con eso? ¿Qué cómo ayuda eso? Tú vas a ir aquí hablando contigo lo rápido que aparece. ¡La perdí! ¡Mira, te sigo! 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 ¡Mira, te sigo aquí mirando, pateando la lata USA! ¡Mira, te sigo! ¡Mira, te tengo un chiste! ¿Cuál, pura? ¿En qué se parece el director de Pateando la Lata USA a Tarzán? ¿En qué, pura? Mira, en que Tarzán siempre anda perdido en el bosque. ¿Y el director? Siempre está perdido en el llano. ¡Qué mierda, margar! Díganle, de ti por lo máximo.